Hola que tal amigos sean bienvenidos aquí a un nuevo video más al canal de YouTube Giovanni Biker Esta noche estamos aquí en Querétaro y vamos a conocer pues aquí un pasaje secreto donde hay un buen de luces Y miren así se observa lo que es ahorita en Querétaro y toda la iluminación Vamos a ver, ya se apagaron, nada más llegué y se fue la luz Yo vengo aquí con Daniel, con la parces, no olviden suscribirse al canal de YouTube Giovanni Biker Hasta con musiquita y toda la cosa Ahora está muy padre para que se vengan a dar la cuenta y se tomen unas buenas fotos Los primos, los amigos o la novia Y si no tienen novia pues aquí consiguen en este pasaje Vamos a ver una piñata que si fuera real ¿Cuántos libros tragué ahí? Unos 14 mil dulces para comer al otro Me haría muchos humos, tamarindos, picapresas De todo un poquito Palitos más Palitos más Oye ya perdimos a mi hermana y a... Ya son mayores de edad Si como ven amigos Vengan a dar una vuelta aquí voy a estar dando una firma de autógrafo Ah no es cierto, todavía no soy famoso Ya casi, ya casi Un año más y ahora si un millón de suscriptores Como en tu... Como en el video que sacamos de Dictatur Que te puse que tienes 11 millones de los editores Y claro que los tengo 211 creo Estuvo bueno ¿no? Estuvo bueno todas las fotos que le metí Todos los videos El puerquito del Hashi Ah si, si vienen acá atrás Un saludo Ya me cansé Si está largo este pasaje Lo hubiera tomado en Uber Acá por al lado ¿no? Con música navideña y toda la cosa Que pongan reggaetón ¿no? Con unas canciones de table No, no es cierto Es familiar ¿Cómo van a ser eso? ¡Uy la corona! ¡La diadema! ¡La corona! ¡Una corona! Y acá vienen coronas Y diademas Para la niña La mujer La novia Ese bonito detalle Ese bonito detalle Que siempre deben de ser muy detallistas Con todo el mundo Y miren estos globos de aquí Están bien bonitos estos globos Pero si hay un buen de tráfico Si hay un buen de tráfico De gente Ahora sí ya los perdí Ahora sí ya los perdí Ya los encontré Ya los encontré Creo que hasta salimos Pues creo que ya fue todo Fue toda la atracción Vamos a ver Que hay por acá Por el jardín Senea Ay, ya me cansé Del brazo Ya me están atropellando Ya por acá nada más está lo que es el nacimiento En escala Ahorita lo vamos a ir a ver acá Bien, pues hoy es otro día más aquí en Querétaro Y pues aquí andamos de nuevo pasando por este lugar En donde está el lleno y repleto de luces bien bonitas Ay, nada más que yo me fui por acá Y mi familia va por el otro lado Vamos a ver 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 Sí, porque por acá hay muchísima gente Pero está bonito Pero ya nosotros venimos ahora en plan de compras Así que Ay, mira, me gustó Es super guapo Digo, es super guapo Y esta piñata de acá también está Está padre Y se hace aquí Un total caos No ponte los especulares Oye, pero si puedo pasar con esto, la verdad Amigos, ya vine aquí a pagar lo que es el agua Así que pues tenemos que escanear primero el recibo Aquí me va a ayudar mi prima Ya que prenda Lo escanea y ya dice ahí, ¿cuánto debemos? Dices Y ya no Debemos 100 pesos Porque no gasto luz Ahorro mucha luz En vez de usar la luz de mi casa Prendo el flash de mi celular Entonces pues así Ahorita está vacío, ¿no? Pero hay veces que Hay una filotota aquí Una filotota Pero si son 1, 2, 3 4, 5 y 6 Paguen su luz, amigos Y su agua también El agua creo que ya la pagamos Amigos, espero les haya gustado el video Los invito a suscribirse aquí donde está mi foto de perfil Y si le dan click aquí al cuadrito donde está Encuentro lo de Six Flags Pueden ver ese video Y también los invito a ver La lista de reproducción que aparece arriba Entonces amigos Espero su like Y nos vemos en un siguiente video